Lavar, limpiar, barrer, planchar, trapear, es el día a día de las trabajadoras del hogar. Lo cansancio es rodillas, la espalda baja y hombros. Es donde pues sí trabaja uno más esas partes del cuerpo y sí es lo que se afecta más esas partes de tanto trabajar. De cuatro a ocho horas de trabajo por un sueldo de entre 350 a 400 pesos, pero hay quienes siguen ofreciendo pagos de 250 pesos. La verdad sí se siente uno mal porque tú das todo en tu trabajo, tratas de hacer las cosas y quieres que se te valore. Entonces sí se siente medio feo, humillante que te digan yo te doy 250. Claudia refiere que sus patrones la han tratado bien, pero compañeras le han mencionado la discriminación que sufren. Que en verdad humillan mucho a la trabajadora y desgraciadamente es la mujer, la patrona, la que la humilla, la que la ve como esclava, el que yo te pago y estás bajo mi orden. Hay lugares en que ni agua te dejan agarrar de garrafón. O sea, tú tienes que llevar tu agua, no te ofrecen nada de comer. En Jalisco más de 159 mil personas se desempeñan como trabajadoras del hogar y solamente 3 mil 575 están registradas ante el IMSS. Se les hace un gasto extra y sienten como que la persona, no sé si sienten que la persona no lo vale. Que el pago de cuotas que tienen que hacer en favor de esas trabajadoras o trabajadores en el hogar es proporcional a los días o a las horas que están prestando sus servicios en su casa. De tal manera que si una persona trabaja para dos o tres o más empleadores, pues cada uno de ellos tiene esa obligación. En la mayoría de las ocasiones se contratan a las trabajadoras del hogar de palabra. Lo ideal es firmar un documento. Que se formalice a través de un documento, que es un contrato individual de trabajo, para ser muy claros en cuáles son las actividades a cambio de qué salario, por cuántas horas o cuántos días a la semana. Claudia se quedó viuda y gracias a su labor como trabajadora del hogar sacó a sus cuatro hijos adelante. Y me siento orgullosa cuando yo termino mi meta y que la patrona esté contenta con mi trabajo y que me lo diga. Porque una cosa es que esté contenta y otra cosa es que te lo diga. Y es bien bonito cuando te lo decís, ah, qué bonito te quedó o qué bonito trabajas. Eso es muy bonito. Y pues sí deberían de decirlos de vez en cuando. Con imágenes de Carlos García, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.